Santo Espíritu, lo que en ti nos ha dado, la redamos saliendo de Dios, con tu presencia sanciando. ¿Cómo viento mueble entre él? ¿Cómo puedo purificar? ¿Cómo maldó, hoy descargarte de cosas sobre mí? ¿Cómo sabré? ¿Cómo sabré? Vamos a ir a celebrar con tus manos. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal!